Y fines de semana mi celular no suena Y en este cuarto oscuro me consumo mis ideas No encajo en este planeta Borré mensajes en azul que nunca contestaron Reaccioné a las historias de algunos extraños Paredes que se están cerrando Es un sábado más entre la soledad Buscando el rumbo y lastimado déjame encontrar Alguien con quien hablar, alguien para conversar Alguien con quien hablar, alguien en quien confiar Alguien con quien hablar, alguien en quien confiar Conduzco a más de ochenta sin que me puedan parar Hay tantas ventanas vacías por toda esta ciudad Si choco, ¿quién me ayudará? Es un sábado más entre la soledad Buscando el rumbo y lastimado déjame encontrar Alguien con quien hablar, alguien para conversar Alguien con quien hablar, alguien en quien confiar Alguien con quien hablar, alguien en quien confiar Ellos me dicen que aún puedo esperar Más aves viven en su propia realidad Que soy muy joven, que aún puedo aguantar Pero necesitamos a alguien con quien hablar Tal vez estoy cansado de siempre esperar Tal vez exista alguien que me quiera encontrar Alguien con quien hablar, alguien para conversar Alguien con quien hablar, alguien en quien confiar Alguien con quien hablar, alguien en quien confiar Alguien con quien hablar, alguien para conversar Alguien con quien hablar, alguien en quien confiar Alguien con quien hablar, alguien en quien confiar Gracias por ver el video.